Esta primera parte es sobre cooperación, tecnologías y cooperación. La debería impartir un compañero nuestro, San Pablo Soto, pero por temas de agenda. En la universidad la gente da clase, investiga, viaja a la congresa, etc. Entonces, claro, tenía un compromiso. Con lo cual, es una lástima para vosotros porque yo voy a transmitir seguramente el 10% de lo que hubiese podido transmitir él. Quería empezar precisamente un poco haciendo ese comentario porque es un profesor que está muy dedicado, muy volcado a la cooperación. A la cooperación para el desarrollo, a la cooperación para el desarrollo humano sostenible. Lo que vamos a intentar es dar una especie de transversalidad a lo que sería la carrera de Teleco. ¿Piensan que es muy difícil la carrera? ¿Muy difícil? Que si no tienes gafa, cuando llevas un mes aquí ya tienes que usarla. De mucho estudiar, mucha matemática. Bueno, los profesores que están aquí, ninguno es de matemática, ¿no? Eso que está ahí es el número pi, ¿verdad? Matemática. ¿Alguien sabe por qué pi puede ser interesante? ¿El que es infinito? Lo precisamos un poquito, después de la coma, hay infinitos números, ¿verdad? Ahora me voy a meter en terreno resbaloso, porque creo que es un número irracional, ¿no, profesor? Un número irracional, se expresa como una fracción que no tiene y tal. Por ejemplo, no sé, los de allá atrás. Alguien que me diga, después de la coma, algunos números de pi, sin ver la pizarra. 3, 14, 15, 9, 27. Desaparece el subjuntivo de nuestra lengua castellana. ¿Pasaría algo? ¿Sería una debacle? ¿Existiría sociedad en el futuro si se desaparece el subjuntivo? ¿El subjuntivo? ¿Eh? Aquí el profesor era de lengua, supongo, ¿no? ¿Usted cree que una sociedad que no tenga subjuntivo tiene futuro? ¿Pasar tú, tú? No hay nada que hacer. Una sociedad que no tenga el subjuntivo, que no tenga pi, ¿eh? Está perdida. Porque si no tiene subjuntivo no puedes expresar, yo qué sé, sueños, deseos. Entonces la humanidad no avanza. Lo primero que quiero intentar transmitir, ¿eh? Y que es lo más importante de la conferencia, es que aunque estás en la escuela de Teleco, lo más importante es que las tecnologías que vas a utilizar sirven para muchísimas cosas. ¿Han visto ET? Pero no habían nacido ustedes cuando ET. No, no habían nacido, pero la han visto. Ahí ET, cuando se encuentra con el niño, dice algo, dice algo. Mi casa. ¿Y qué quiere hacer? Y hace un teléfono. ¿Saben cómo lo hizo ET? ¿Con qué lo hizo? ¿Con? ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué ET hizo un teléfono? Lo hizo con unos botes de alubia. Publicidad, por cierto, ¿eh? De la compañía de las alubias. ¿Y tal? ¿Y con qué más? Y con un sintetizador de voz, un juguetito, habrán tenido algunas pizarritas esas que te van diciendo los números cuando eres más pequeño. Fueron pequeños hace poco, ¿eh? Tampoco hace mucho. Y vas poniendo A, B y te va diciendo las letras. Una pizarrita. Bueno, de Texas Intrume. Lo maravilloso que tiene es que fue el primer sintetizador de voz que hubo en el año 78. Por eso ET es el 79. De Texas Intrume. Ha hecho muchísimas películas. La que yo quiero hacer referencia es 2001, 96 del espacio. ¿La han visto? ¿La han visto? Es una película maravillosa. Si la han visto pueden recordar o si no la han visto le invito a que lo hagan para Pascua. Además de los deberes que tienen que hacer, podría ser esto y tal. Hay una cosa maravillosa que es que el señor, el protagonista, está en la nave esa que da vuelta. ¿Saben la música cuál es? ¿Alguien pudiera tararear la música? Bueno, eso es al principio, ¿no? ¿Eh? Así habló Saratrusta, ¿no? De Richard Strauss. ¿Vale? Bueno, en esa película, además de esa banda sonora introductoria que explica muchas cosas y tal, el señor, el actor principal hace una llamada telefónica a la tierra. Maravilloso, porque él está sentado en una cabina, ha sacado una tarjeta. Esta película es del año 68. ¿Ustedes habían nacido? Yo tenía dos años nada más, ya tengo casi 50, ¿eh? Ha sacado una tarjeta telefónica y la ha puesto en un sitio, un poco para que nos diéramos cuenta de aquello, pudiendo discar con la derecha, ha discado con la izquierda. Descubrí que era muy inteligente. Y evidentemente, AT&T, que era la que patrocinaba eso, le hizo que hiciera así para que discara. Bueno, para que discara, no. Para que marcara. No sé si se acuerdan que ha habido teléfonos que eran de disco. Así. Ustedes no lo conocieron, ¿no? Pero lo han visto en los museos. ¿Alguien ha hecho alguna llamada telefónica desesperante marcando así? Siete, seis, cuatro. ¿Lo hacen? Sí. ¿Saben que eso es así hace muchos años, no? Bueno, disca, no, marca, ramete, tit, 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 tit. Y habla con su niña, a color, videoconferencia, año 68, ¿eh? La película de 68. Hombre, se empezó a grabar y preparar seguramente que dos, tres años antes. Y el guión seguramente que tres años antes. Y para hacer todo eso quizás tres años antes. Al final estamos los 60, ¿eh? Interesantísimo. Y tal. ¿Y saben lo que la niña que está en la tierra, que es su hija, en su cumpleaños le pregunta? ¿Vas a venir a mi cumpleaños? Y dice, no, hija, no, no puedo porque el papá está de viaje. Se iba no sé dónde, ¿eh? Muy lejos es y vital. Pero no te preocupes que te voy a mandar un regalo. Te voy a mandar un regalo. ¿Y saben qué regalo le pidió la niña? Si hacen memoria, y si no lo han visto, le invito a que la vean. Le pidió un teléfono. Graciosísimo. Le pidió un teléfono y el papá le dice, pero oiga si tienes muchos teléfonos. Yo quiero otro, yo quiero otro, yo quiero otro. Bueno, pues vale. No te preocupes que te lo enviaré. Curiosísimo, ¿eh? Le va a comprar un regalo desde una nave que está dando vuelta y que va hacia las estrellas. Qué maravilloso. Gracias a qué? A las telecomunicaciones. ¿No? Sería maravilloso, ¿no? Que puedas hacer eso. En definitiva, en cierta manera lo que estoy dando una especie de bienvenida a la escuela de telecomunicaciones, donde si yo tuviera que utilizar un sustantivo femenino singular para definir la carrera, ¿cuáles ustedes utilizarían? Yo pondría magia, ¿vale? Yo pondría magia. Me parece que es una carrera maravillosa. Pero no puede ser solamente para enviar SMS y estas cosas. Al final no he intentado transmitir lo siguiente. Es una carrera que sirve para llamar, para preguntar cómo estás. Por cierto, a tu compañera que está al lado, o a tu compañero que está detrás, tú cuando dices, hola, ¿cómo estás aquí? ¿Se lo dices? ¿A quién se lo preguntas? A ella que está en... Vale. Imagínate que te levantas por la mañana y ¿qué haces? Baja el aseo, más o menos, ¿no? En definitiva y tal, tal, tal. Y te has llevado el móvil. Vamos a suponer que te lo llevas. Oye, y sin darte cuenta se te cae el retrete. Allí, ¿por qué? Se te ha caído. Pero, por Dios. Te habías levantado mal, ¿eh? Porque el biebre este no viene, la Selena Gomez que le da calabaza, ¿sabes? Porque el Brad Pitt no le dieron el premio Oscar. Se te ha caído ahí. Vale. Y tal. ¿Qué haces? ¿Qué fe? ¿Metes la mano? ¿Tiras de la cadena? ¿Llamas a tu mamá? Fíjate que no llamas al papá, ¿eh? Ahora voy a decir una cosa de eso. ¿Metes la mano? El problema se te ha olvidado. Ese tan grave que tenía se te ha olvidado. En cada, evidentemente, en cada etapa de la vida los problemas son siempre muy importantes, ¿eh? Para cada etapa. ¿Metes la mano? Sí. ¿Metes la mano? ¿Quién no mete la mano? Ella no la mete, tú no la metes. No mete la mano. ¿Mete la mano? Bueno, 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 bueno. Entonces, para el resto, ¿qué sí metes la mano? ¿Metes la mano? ¿Qué haces a continuación? Me pongo un guante, meto la mano, lo saco. ¿Qué haces a continuación? ¿Hacerle un boca a boca? Sí, sí, hacerle un boca a boca. ¿No? ¿Se ha ahogado? Sí. Oye, ¿cómo se dice ahogado en Valencia? ¿Cómo se dice ahogado en valenciano? Afegat, ¿no? Está afegat. El móvil está afegat. ¿Hacemos un boca a boca? Sí, 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 lo haríamos. Faltaría más. ¿Cómo se hace un boca a boca un móvil? Quitas la parte de abajo, ¿no? ¿Con el secador? ¿Alguien más? ¿Con el secador ha dicho él? Con arroz. El alma de tu móvil es la que está en juego. Y si no funciona, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa? Se han perdido los contactos. Se han perdido todo. Se ha perdido tu identidad digital. ¿A que sí? ¿Y eso es bueno o es malo? Malísimo, ¿verdad? A lo mejor es un buen momento para parar y decir, ¿qué estoy haciendo? Cuando tuiteo, cuando veo vídeos en YouTube, cuando navego por Internet no sé cuántas horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no miras alrededor. No lo sé. Es una simple reflexión de lo que pueden ser las telecomunicaciones y cómo impacta en tu vida. En tu vida, en la del profesor, en la mía, etcétera. Bueno, aquí había puesto los números pi. A ver si sale. Aquí hay una musiquita de fondo. A ver si sale. Normalmente con la tecnología hay una cosa que se llama el síndrome de las demostraciones. O la maldad innata de los objetos inanimados. También teoría de Murphy. Porque ahora tiene que haber una musiquita. Empiezan a salir cositas raras. ¿Te das cuenta? Yo siempre me imagino que este es el panel de control de un avión y empiezan a salir cosas. Y si hay mi madre, ¿qué va a pasar ahora? Deja a ver si... Entonces, por eso es un poquito para que vean que a la hora de comunicar y tal, realmente la idea sería que hay que saber quizás de significado de las cosas, hay que saber quizás de literatura, hay que saber, no sé, de matemáticas, hay que saber de física, de química, de religión, de mil cosas, ¿eh? Para poder realmente ser un profesional o ser un ser humano pleno, ¿vale? Bueno, de esto va la conferencia. Creo que me quedan, bueno, me quedan todavía casi, casi tres cuartos de hora, ¿vale? De esto va de tecnología para el desarrollo, ¿eh? Un poco yo hablando de algo que tenemos en el bolsillo que nos permite estar en contacto con la gente. Google lo utilizan, evidentemente. Google, ¿no? Si Google se da cuenta que usted en su casa, ellos saben donde usted vive, ¿verdad? Saben la IP de la máquina, saben donde está la máquina, ¿verdad? Donde está su ordenador, lo sabe. Eso no sé si alguien lo conoce un poquito más. El ordenador que se pone en Internet tiene un identificador único y tal. Y usted pone, aspirina. ¿Qué piensa Google cuando alguien pone aspirina? Te duele la cabeza, ¿no? A alguien ahí le duele la cabeza. Simplemente fijaros, lo de la pregunta inicial, si están informados, es que es posible que nosotros, frente a nuestros padres, aceptamos seguramente muchas más cosas de otras realidades. La charla es sobre cooperación. La idea es ver cómo podríamos utilizar estas tecnologías para quizás ayudar a otras personas de otros mundos, que siempre han estado allí. Quizás más desarrollados que nosotros, quizás más atrasados que nosotros, pero siempre han estado allí. Y que hasta hace muy poco ni sabíamos que existían. Con el desarrollo de los medios de transporte, las comunicaciones, físico me refiero. Y ahora estos medios de comunicación, pues seguramente que nos daremos cuenta de que el mundo es azul y es muy lindo, pero igual no es una realidad tan buena para todos. Entonces, básicamente, ¿de qué sería esta presentación? De esas tecnologías que solemos tener nosotros, ¿vale? Nosotros, que nos sirve para llamar por teléfono, para preguntar a tu amiga como... Quizás para estar en Facebook, para ver la televisión, para leer un periódico. Si es que leen periódico, para quedar en una sentada, para quedar en una huelga, para ir a la playa, etc. Definitiva. Pues aquí la perspectiva, esa perspectiva muy amplia, un mosaico muy amplio, sería para la cooperación. La cooperación al desarrollo. Por ejemplo, no sé si alguien diera una definición de cooperar. En cierta manera no es dar un dinero, no es dar una ayuda, dar una limosna, dar un equipo. No. Es más. Es hacerlo de manera conjunta. Entonces, la idea es usar estas tecnologías, lo que hacen mi compañero Pablo Soto y otras personas en la escuela, es utilizar las tecnologías de la información, estas que están aquí, la tecnología de la comunicación de la información, para ayudar a países. A países en vías de desarrollo, países muy, muy, muy atrasados, seguramente que se desarrolle también. Incluso países del primer mundo. Entonces, básicamente, vamos a intentar usar estas tecnologías. Muchas veces pensamos que porque tenemos un producto interior bruto altísimo, somos ricos o somos felices. O somos ciudadanos realmente con dignidad. El lenguaje de las redes sociales. La competencia digital. Ustedes son nativos digitales. ¿Lo han escuchado decir que les decimos que son nativos digitales? Yo soy inmigrante digital. Yo no crecí con esto. Ustedes, sí, han tenido Nintendo. ¿Quién no ha tenido Nintendo? ¿Alguien que esté traumatizado por no haber tenido Nintendo? O PlayStation. Mira, él está traumatizado. No tiene PlayStation, Game Boy, de esas, teledirigidos, los cochecitos, todas esas cositas. Son nativos digitales. Nosotros les decimos que son nativos digitales. Y todo esto lo tiene realmente muy asumido. Lo que pasa es que a lo mejor hay que ser competente digital. Es decir, hay que saber utilizar todo eso. Voy a hacer lo siguiente. El llenador de huecos o el llenador de vacíos. ¿Dónde nacen más niños? ¿En el mundo? ¿No en mí? ¿En la India? ¿Dónde nacen menos niñas, niños? ¿Dónde es, desgraciadamente, donde hay mayor tasa de mortalidad infantil? ¿Dónde se acasan las chicas más jóvenes? ¿Dónde hay más SIDA? ¿Dónde se vive más? ¿Dónde se es más rico? ¿Dónde se es más feliz? ¿Dónde hay más accidentes de tráfico? ¿Aquí? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué hay más coches? Sería interesante una correlación matemática entre coches, móviles, edad. ¿Podría ser interesante? ¿Quién qué dice? El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Pero cómo saben esas canciones? Por Dios, ustedes son muy jóvenes. Nunca he entendido estos mecanismos. Vamos a una canción. Mi carro. Es que es primante. ¿Quién canta eso? ¿Soraya? Oye, Soraya está encantadora, por cierto. ¿Quién canta eso? ¿Cenoa? Ay, mi madre. Oye, dicen que Chenoa ha vuelto con Bisbal. ¿Es verdad? ¿No? ¿No? ¿Qué se comenta en Twitter? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. La canción dice, igual que la canción de Manolo Escobar, mi carro, que no sé cómo es posible que la sepan. ¿Eh? Entonces es muy interesante. Qué lástima que no me salga aquí. A ver. Sí. Bueno, aquí tiene unas bolitas. ¿Vale? Cada bolita es más o menos pequeña en función de la población del país. Pero se puede cambiar. Tiene más de 600 parámetros. Más de 600 parámetros. Aquí solamente ha seleccionado dinero y salud. Porque estamos muy interesados en poder vivir mucho tiempo. ¿Eh? Y ser más o menos, tener un cierto cantidad de dinero para poder vivir y desarrollarnos con dignidad. ¿Vale? Por eso aparece ahí. Pero se puede cambiar. Y se puede preguntar dónde hay más SIDA, dónde hay más mortalidad infantil, dónde hay más accidente de tráfico, dónde hay suceden más terremotos, dónde la gente tiene más teléfonos móviles, dónde la riqueza se distribuye de manera más igualitaria. Vuelvo otra vez un poco a las charlas. Es decir, si quieren, tranquilamente pueden buscar información de lo que sería Gatminer para que vean qué interesante es. Y pueden ver información, 600 parámetros combinados. ¿Eh? De manera simultánea, una cosa espectacular. ¿Vale? Lo que quizás más le interesa a la gente o quizás de entrada es el dinero y la salud. Los que tienen más dinero no necesariamente son quizás los que viven más tiempo. ¿Eh? Ni quizás, por ejemplo, los países más ricos son los que distribuyen la riqueza de igual manera. Y tal. Por eso se lo quería mostrar. ¿Y por qué no me ha funcionado? No me ha funcionado porque yo estoy hablando de una tecnología que quizás voy a mandar a un país y allí no funciona. Imaginaros, por ejemplo, vas a un sitio y les dejas allí, no sé, gafas. A unos indígenas les dejan unas gafas. ¿Qué pasa con la graduación? ¿Qué habría que hacer a continuación? Les pintar allí una antena para comunicación, no sé, vía internet. ¿Qué pasa con la antena, con el mantenimiento, con la actualización del software, etcétera? Entonces, en cierta manera, la idea de presentar esa página es que vamos a intentar cooperar usando las tecnologías y vamos a intentar, evidentemente, de que ese desarrollo al que vamos a ayudar no le provoque una dependencia que no les permita ni desarrollarse. Porque si le vas a llevar un sistema de telefonía móvil, que es lo que realmente nosotros nos dedicamos y tal, claro, eso es posible que sea costoso, su instalación, su mantenimiento, su ampliación. Entonces, en cierta manera, la idea es colaborar al desarrollo con estas tecnologías, haciendo que, en cierta manera, ese desarrollo sea positivo. Aquí aparecen unas figuras que hablan, por ejemplo, de desarrollo y que, en cierta manera, pues, 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 bueno, es bueno y tal. Hay un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano, no sé si lo conocen, IDH. Puede ir a internet y buscarlo. No sé, por ejemplo, esto, el Índice de Desarrollo Humano que aparece aquí, y aparece por colores ese código, es algo que tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer, el nivel de educación y el PIB de los países. Pero eso es muy engañoso. Hay un índice que es un poquito más interesante, que realmente explica cómo se distribuye esos parámetros, o esos parámetros, en cierta manera, cómo están realmente relacionados con la población. Es este el Índice de Desarrollo Humano por Países. Pueden ir a la Wikipedia a buscarlo. ¿Vale? Es decir, es la esperanza de vida al nacer, el nivel de educación y la riqueza que produce el país. ¿Vale? Y puede estar bien. Y podríamos incluso estar en una zona buena del mundo, para nosotros, por suerte, y tal. Pero, sin embargo, si después uno va viendo cómo se distribuye, pues, a lo mejor, en cierta forma, y después empieza a ver cómo se distribuye esa riqueza, a lo mejor resulta que hay mucha riqueza que se produce, pero se la queda el 1% de la población. Únicamente son cosas que hay que tener en cuenta para que no nos carguemos el planeta. Y que quizás en nuestra idea de cooperar con otros no le llevemos, quizás, nuestros males. ¿A qué me refiero? A que si no somos capaces de utilizar correctamente las fuentes energéticas, no repetir eso cuando se coopera con otros. No cuando se le ayuda, cuando se coopera con otros. Entonces, básicamente, es tecnología para el desarrollo, para la cooperación, para el acercamiento, para el conocimiento, respetando, evidentemente, los valores de cada sociedad, de cada cultura, e intentando respetar el medio ambiente y que el desarrollo de ese humano que queremos sea sostenible. Podría ser el desarrollo para hacerte, evidentemente, se cree unas condiciones de vida mejor, pero siempre intentando. Y esa es la formación que tiene que recibir el ingeniero, en este caso, de Teleco. En el que la formación sea realmente integral, teniendo en cuenta eso. ¿Usted, por ejemplo, si fuera ingeniero de Teleco y le mandan a poner una antena a un poblado de África y hay una elevación allí, ¿está?, donde se puede poner la antena, ¿usted la pondría? ¿Va allí? ¿Usted la pondría allí? Seguro que sí. Pero si es una montaña sagrada de esa región, ¿usted pondría la antena? ¿No? ¿No o sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sé? ¿Me da miedo de que me tiren un rayo divino? Cuando te formas como ingeniero, como licenciado, como médico, como lo que sea, es muy importante que la visión sea realmente muy transversal. Cuando cooperas, tienes que respetar las tradiciones. Si la tradición dice que ahí viven los espíritus de no sé qué, hay que intentar que la antena no se ponga ahí. Y tal. Lo único que quiero transmitir es que, sobre todo, cuando usas las tecnologías en cooperación, es muy importante conocer de dónde venimos todos. Y si el sur, en este planeta nuestro, en general, está más atrasado, hay que intentar entender por qué. Y hay que intentar dejarle que se desarrolle a su ritmo, a su paso, cooperando siempre con ellos. No solamente es en el sur, incluso muchas veces en nuestros propios países. Hay gente, por ejemplo, ahí aparecía la palabra brecha digital, que no tiene acceso a Internet. Alguien que no tenga acceso a Internet hoy en día, de los aquí presentes, y que sea feliz. ¿Tú no tienes acceso a Internet? ¿Eh? ¿No tienes acceso a Internet? Pero eres feliz. ¿Sin Internet? ¿Y vas tranquilo por la vida? No sé si este ordenador que está aquí, muy graciosillo, de pantallita verde. Este. Este que está aquí. Se llama... Bueno, le dicen el proyecto OLPC. One Lactoper Child. Un ordenador por niño. No sé si lo conocen. Es una... Es una... Es una iniciativa de la ONU, de algunas universidades americanas, de algunas personas en particular, de darle a cada niño pobre del planeta regalado un ordenador. Que cuesta menos de 100 euros. Estamos hablando de menos de 100 euros, unos 80 euros y tal. Este es un ordenador que sirve como sombrilla. Porque a lo mejor... A lo mejor la escuela te queda muy lejos. Y tienes que ir andando. Este es un ordenador, por ejemplo, que se ve aquí bien y se ve allá afuera bien también. Porque tiene un tipo de pantalla que el reflejo y que la luz... Porque a lo mejor la clase está debajo de un árbol. Que está pensado para niños. Bueno, que incluso se les puede caer. Que a lo mejor juegan con ellos. Que incluso los pueden hasta pisar. Con algunas pautas. Si buscan el proyecto OLTC, One Lactoper Child, van a ver en qué consiste. ¿Vale? Bueno, hay cosas... Y ya voy a terminar con esto. Hay cosas que se van haciendo en materia de telecomunicación. Este es un proyecto que, por cierto, un poquito... Un poquito delicado. Que se llama Grameen Phone. Que tiene lugar en Bangladesh. ¿Sabe que hay un señor que tiene un banco que da microcréditos? Que es un Nobel de... No sé si lo han visto. Hombre, ahora... Ha habido, a nivel internacional, una pequeña campaña, o una gran campaña, no lo sé decir, de que... No ha habido transparencia. No lo sé. Un señor que da microcréditos, un banco, justamente estaba relacionado con este proyecto. Pero a lo que iba. ¿Qué es lo que me interesa? Ustedes saben, por ejemplo... No sé si pueden traducir esto que aparece aquí. ¿Ustedes saben lo que es vivir con un dólar al día? Un dólar es... ¿Cero ochenta céntimos? No, no. No, más o menos. Por ahí. Por ejemplo, hay muchas mujeres, desgraciadamente es para ellas, que están confinadas en sus casas. Digo desgraciadamente, pero también tengo que decir lo siguiente. En su cultura, a día de hoy, estas señoras están en las casas. También hay que entender y respetar eso. ¿Vale? Yo pienso que no debe ser así, pero ellos sí piensan que es así. Entonces hay que respetar, entender y decirle que nosotros tenemos otro modelo. Ni mejor ni peor. Otro modelo. Y presentárselo. Hoy en día es muy fácil comunicar con una persona que tiene otra creencia religiosa. O que tiene otro tipo de alimentación. Un microcrédito que le permite comprar un teléfono móvil. Me imagino que lo podrán leer de ahí. Y tal. No sé si el peso arriba o abajo. Seguridad. Ahora, vuestros padres, no lo había respondido ahorita, pero ahora lo voy a responder. Permiten que tengan una tecnología muy cara en vuestros bolsillos para tenerlos controlados. ¿A que sí? Estoy aquí en la casa de la nueva amiga. En la nueva cocina. Mira. No están ahí. Pachón. Ahí no se juega con eso. Salud. Para estar en contacto con el esposo o con un miembro varón de la familia. Mira. Si es así, yo lo que quiero realmente es que esas señoras, esas personas, esas chicas y tal, se desarrollen plenamente. ¿Vale? Si para llegar a ellas tengo que llegar a través del marido, lo voy a hacer. No me queda más remedio. Y le voy a dar el móvil. Pero que le permite estar en contacto con su esposo porque en su cultura, en su tradición, en su momento actual es así. Bueno, pues hay que respetar eso. Pero le permite salir de la casa y hacer negocio. Y el marido la sigue controlando. Voy a ponerle muchísimas cosas. Por ejemplo, hay un vídeo también. Lo voy a dejar aquí un momentito porque ya no me quiero pasar que ahora tenemos la charla del taller de música. Por ejemplo, le quito el audio. Si entran en YouTube, este es un ecosistema muy conocido vuestro. Si entran y buscan cooperación, tecnologías para la cooperación y el desarrollo, teorías, tecnologías para la solidaridad, tecnologías para cambiar este mundo. Todo como quieran buscar y tal, pues encontrarán vídeos como este donde invitan, sobre todo, ética, valores, las matemáticas son buenas, el número pi es muy interesante, las tecnologías tienen un impacto positivo pero también negativo, etc. En este caso las tecnologías de la comunicación que es la que se trata en la escuela y tal. Bueno, ese sería un vídeo que dura unos minutos, ¿vale? Partir de ahí, pues saca cosas. Este sitio se llama Michel Zappa. Si alguien después quiere, yo le envío la información. Y tiene aquí un apartado que se llama Envisoning Technology, que es la tecnología que va a venir ya. El futuro es ya, dentro de tres años o menos. Y es interesante porque si uno decide estudiar algo, puede ser un elemento quizás para ver posibles campos de interés. Se llama Michel Zappa y si usted entra aquí tiene una tabla muy bonita que habla de muchísimas cosas. ¿Vale, chicos, eh? Vale, bueno, ha sido un placer, ¿eh? Aquí estamos para lo que dejaba faltar, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención.